Hola, muy buenas tardes desde la Universidad del Norte. Nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en este webinar que hemos preparado especialmente para ustedes. Vivimos momentos complejos y de alta incertidumbre, sin embargo, estamos convencidos que es un momento de aportar y compartir conocimiento y experiencias que contribuyan a su desarrollo personal y profesional. Mi nombre es Fabián Amaya, soy director del Departamento de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad del Norte y en el día de hoy nos acompaña nuestro profesor Alexander Niño, quien desarrollará el webinar La resiliencia de las ciudades y las regiones ante fenómenos imprevisibles. Hoy nuestro conferencista abordará una reflexión alrededor de la gran cantidad de situaciones que los centros urbanos y sus territorios deben reconocer para estar preparados y afrontar los desafíos futuros. Allí se encuentran muchas situaciones de orden social, ambiental y territorial que implican profundas reconfiguraciones económicas. Antes de iniciar el webinar quisiera presentar a nuestro conferencista Alexander Iguaz Niño Soto. Es arquitecto con maestría en planeación urbana y regional, ambos grados obtenidos en la Pontificia Universidad Javeriana. Luego desarrolló estudios sobre derecho ambiental en la Universidad Rosario y posteriormente fue becado para desarrollar su doctorado en la Universidad de Guadalajara en su tema Ciudad, Territorio y Sustentabilidad. Ha sido profesor por cerca de 30 años en los cuales desempeñó cargos directivos a la parte que ha ejercido su práctica profesional en escenarios consultivos gubernamentales y privados en varios campos temáticos entre la docencia, la investigación y los procesos urbanos territoriales de la planeación, gestión y desarrollo de proyectos arquitectónicos y urbanísticos. Tiene variadas publicaciones científicas y de discusión relacionadas con la planeación y el ordenamiento territorial. Hoy es nuestro coordinador de la maestría en urbanismo y desarrollo territorial. Durante el desarrollo del webinar podrán realizar vía chat las preguntas que surjan, las cuales serán respondidas por nuestro conferencista al finalizar su intervención. Ustedes encuentran en sus pantallas un panel donde pueden consignar sus preguntas a medida que el conferencista avanza en el desarrollo de su exposición y yo al final del tiempo disponible daré lectura a las preguntas. Si son más de las que podamos responder en 10 minutos haré el esfuerzo de compilar temas similares y el profesor Alexander tendrá oportunidad entonces de responderlas. Esta diapositiva que ustedes están viendo ilustra la información de contacto de nuestra maestría en urbanismo y desarrollo territorial. Ahí encuentran ustedes el correo electrónico de Alexander y de nuestra secretaria asistente. Ambas personas pues todo el tiempo disponibles a sus consultas, a sus intereses y a que ustedes ojalá estén con nosotros pronto como estudiantes de la maestría. Bueno, entonces los dejo a ustedes con Alexander. Alexander, bienvenido. Muchas gracias por tu colaboración y asistencia a este webinar. Y pues tienes la palabra. Muchas gracias Fabián, muy amable por tu presentación. Entonces vamos a dar inicio a la conferencia de la resiliencia de las ciudades y las regiones ante fenómenos imprevisibles. Digamos que estructuraremos la conferencia básicamente en cuatro capítulos. Una primera parte donde presentaremos una idea de la ciudad sin región. La segunda, las grandes riesgos urbanos y del territorio. La tercera parte conversaremos sobre qué significa resiliencia ante fenómenos imprevisibles. Y cuarto, un poco para culminar con la reflexión de qué significan los futuros posibles en este escenario. Entonces, comenzando un poco con una idea de ciudad sin región. Digamos que la primera reflexión que aquí vemos es que la ciudad es un producto construido que además se encuentra en continuo crecimiento y refleja una máxima aspiración de la sociedad. Es innegable que como constructo social, todas las sociedades aspiran a hacer de sus ciudades un gran símbolo de vida y un gran símbolo de progreso social. Hasta tal punto que se refleja en su arquitectura, en sus espacios urbanos, en su producto interno, en su generación de capital social y capital económico, evidentemente. Y ante esta circunstancia, entonces empieza a aparecer una primera restricción o una primera realidad. Y es que efectivamente los centros urbanos hacen un consumo energético sin restricciones. Efectivamente se consolidan a partir de esta estructura y permanentemente buscan mantener un mayor consumo energético. Este modelo es tan exitoso que ha sido generalizado en todo el planeta bajo los principios de crecimiento. Es decir, las ciudades deben crecer de profundo consumo y de una expansión sin límites. Una expansión sin límites desarrollada hasta unos niveles bien importantes. Es decir, permanentemente demandan recursos cada vez de unos territorios más amplios. Y por eso decía al principio que era sin región, porque no hay conciencia de cuál es el nivel de impacto de ese consumo energético. Claro, pero el progreso ha sido desigual para las sociedades por múltiples y diversas razones. Es decir, diferentes ciudades y paulatinamente el impacto es mayor, pues nuestras ciudades, especialmente las latinoamericanas y las llamadas del tercer mundo, son ciudades que siguen creciendo en todos los sentidos, es decir, por un lado unas fuertes infraestructuras muy formales y de acumulación de grandes capitales. Y por otro lado, una enorme creciente miseria que se acumula en los centros urbanos. Entonces, esto nos lleva a otra reflexión adicional, y es que cada segundo somos más, ¿cierto? ¿Qué significa que cada segundo somos más? En un ejercicio que hizo el gobierno norteamericano, creó un reloj de población, y el reloj de población dice que hoy somos más de 7 mil millones de habitantes creciendo permanentemente, ¿cierto? Y que para el primero de julio de este año esperamos que Nuevo China sea el mayor poblado. Después sigue India, Estados Unidos, Indonesia y Pakistán, y donde mostramos una curva creciente de crecimiento exponencial, donde vemos que desde 1750 ha ido creciendo la población en la humanidad. Eso significa que en nuestro planeta cada vez hay más personas, y algunos, como digo, no se comportan bien, que ese es un problema. No existe una hermandad en la humanidad, que ese es otro valor que más adelante, en cierta forma, vamos a tratar. Entonces tenemos un solo planeta, que es el mismo, no tenemos otro, no tenemos otra alternativa, y entonces ahí nos encontramos y pasamos al segundo capítulo de reflexión. Como ha sido un modelo exitoso repetir las ciudades, entonces tenemos ciudades y ahí hemos acumulado la mayor cantidad de población, es amplio y muy conocido que la sociedad humana cada vez se concentra más en centros urbanos. Y entonces cuando contrastamos eso en todo el proceso mundial, y vemos que desde el año 2000 al 2019, nos encontramos con que han sucedido una gran cantidad de eventos sísmicos. Podemos hablar de que por lo menos el año 2019 se presentaron 1.637 terremotos en el planeta, y eso es una realidad. Esos 1.637 terremotos, la gran mayoría se presenta en centros urbanos. Los centros urbanos presentan otra situación, una enorme susceptibilidad por inundación. ¿Y por qué? Porque lo que fue exitoso hace muchos años, es decir, asentarse cerca de los recursos hídricos, ríos, hoy se ha convertido en un enorme riesgo para nuestros centros urbanos. Es decir, la gran cantidad y posibilidad por efectos de inundación es muy grande, la susceptibilidad de inundación en los centros urbanos es muy alta. Otro elemento fundamental y significativo es que además nuestras ciudades, y por lo menos las ciudades colombianas que se encuentran en el entorno andino, presentan una alta susceptibilidad a efectos de remoción en masa por diferentes razones, es decir, a fuertes deslizamientos, y eso nos entrega otro valor importante como situación. A esto le sumamos otra connotación fundamental, el hambre en el planeta. En el 2019, por tercer año consecutivo, más de 100 millones de personas sufrían una forma grave de hambre. Otros 143 millones de personas estaban a un paso de entrar en ese problema. Y a eso se le suma que climas y desastres naturales condujeron a 29 millones de personas a esta situación. Es decir, ahí ya estamos sumando más de 300 millones de personas en el planeta que entran en una condición de hambre. Y en América Latina, permanentemente, hoy tenemos cerca de 4.2 millones de personas que no tienen que comer, generando un clima, perdón, un punto muy alto en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Es decir, en Centroamérica. Y eso nos pone en otra situación también. Y es que resulta que el porcentaje de pérdida de comida en el planeta es muy grande. Y de pérdida de comida es la comida que se presenta, que se produce y su llegada al consumo. Valores que en la mayoría superan el 10% de la producción de comida se pierde. Entonces, otro valor importante en el que nos enfrentamos es el cambio climático. Por un lado, sabemos que hay una creciente y permanente e incremental cantidad de crecimiento de la temperatura en el planeta. Y a eso nos encontramos con que hay una enorme hora de calor, que estamos hablando de que hay cerca de 400 muertes que se presentaron el año pasado mayores. Es decir, en el 2019 hubo 35.000 muertes porque hubo 46 grados a la sombra. Y esos 46 grados a la sombra se presentan en centros urbanos. O sea, lo dramático de la situación es que estas circunstancias se presentan en centros urbanos. De la misma manera, enfrentamos otro valor importante ya a nivel territorial. Y son los incendios forestales en todo el mundo. Si podemos observar la franja que se aparece aquí en la zona tórrida del planeta, nos encontramos con que es la zona de mayor afluencia y pues incluido pues Australia, que si bien no se encuentra en la zona tórrida, sí se encuentra en un valor muy grande. Y esta es una foto satelital donde podemos encontrar el fuerte impacto de los incendios del 2019. Entonces, a eso le sumamos vientos, tormentas, tornados, huracanes que terminan haciendo que en muchísimas zonas del planeta se afecten los centros urbanos por este tipo de circunstancias. Ahora le sumamos otro que está muy de moda, pero que no había sido y que siempre ha sido contemplado y es entre pandemias y epidemias nos hemos movido. Es decir, desde la viruela, el sarampión, la gripe española, cada una ha venido haciendo una serie de impactos muy fuertes y justo se han presentado en los procesos de concentración por centros urbanos. La peste negra o bubónica, el virus del VIH, la plaga de Justiniano, la tercera pandemia que fue la peste bubónica, cierto, que fue una repetición de la peste bubónica. De las más recientes, pues estuvo el tifus, el cólera, cierto, y la gripe de Hong Kong que se llamó, que fue la famosa gripe aviar que recientemente se tuvo, cierto. Entonces, en el 2019 la OPS presentaba que determinaba 10 principales causas que amenazaban la salud y cuando las miramos, muchísimas se encuentran asociadas a centros urbanos. Por ejemplo, la contaminación del aire y el cambio climático, más de 7 millones de personas aporta al año. Enfermedades no transmisibles como diabetes, el cáncer, las enfermedades cardíacas, que son responsables del 70% de las muertes anuales en todo el mundo, están asociadas al sedentarismo y este sedentarismo está asociado a prácticas urbanas. Entonces, el tercer punto que presentaba era que el mundo enfrentara otra pandemia de influenza, pero que no se sabe cuándo llegará. Y eso lo hacía, lo decía la OPS en el 2019 a principios del año. Entonces, eso iba a generar una serie de emergencias y que el problema estaba encadenado al país que más débil estuviera en el modelo de salud. Iba a generar una enorme dispersión de esa enfermedad. Digamos que eso lo veían al principio del año 2019. Decía que más de 1.600 millones de personas viven en lugares donde confluía una gran cantidad de circunstancias que generaban pues un problema cruzado. Es decir, problemas de sequía, problemas de hambre, conflictos y desparcimiento de la población asociados a problemas de salud. ¿Cierto? Entonces, ese era otro factor. El siguiente factor que también presentaba era que cada vez era mayor la resistencia de los medicamentos a las bacterias, los parásitos, los virus y los hongos. Es más, lo que se planteaba y lo que terminan diciendo es que puede haber un retorno de enfermedades que se tenían como ya superadas, porque resulta que esas enfermedades han logrado superar y han logrado resistir los antibióticos y los antimicóticos y los demás elementos. Entonces, otro valor hace referencia al que ellos presentaban y es que el ébola se veía como un gran problema, ¿cierto? Y otros patógenos asociados. Finalmente, resaltaban que la débil atención primaria en salud, es decir, que no identificábamos cómo mejorar. Ahora, otros factores que se encontraban como de riesgo mayor eran las dudas sobre la vacunación, es decir, hay muchísima renuencia o rechazo a los procesos de vacunación que eran la forma de combatir cierta cantidad de enfermedades que pueden ser prevenibles, ¿cierto? En otro valor se encuentra entonces el problema del dengue, una enfermedad transmitida por mosquitos que causa síntomas similares a la gripe y que puede ser letal y matar hasta el 20% de las personas. Es decir, es una enfermedad bastante grave. Se estima que el 40% del mundo está en riesgo de contraer dengue y hay alrededor de 390 millones de infecciones, de infectados al año. Entonces, la estrategia de la OMS ha sido tratar de reducir las muertes para este año. Y eso es básicamente lo que se planteaba. Y lo último que colocaban como un importante elemento es que el progreso logrado contra el VIH habría sido enorme, ¿cierto? Y que los retrovirales han logrado contener, pero que sigue siendo una epidemia que se sigue expandiendo y que sigue siendo un peligro latente. Digamos que eso es lo que veía la OPS en el 2019, pero de manera paradójica. Terminando, digamos que a octubre del 2019, se arma la OMS y el Banco Mundial crean una junta que se llamó The Global Preparedness Monitoring Board, en donde desde la ONU encarga empezar a mirar qué condiciones se pueden tener para detener la amenaza creciente de la epidemia que puede, de la situación que puede implicar la repetición de la epidemia del ébola en el África. Y entonces, paradójicamente, están reunidos en octubre del 2019 y el 31 del 2019. El 31 de diciembre del 2019 vemos entonces que se genera la llamada, lo que hoy reconocemos como la pandemia del SARS-CoV-2 o el COVID-19. Esa situación genera a cifras de ayer, cuatro millones de casos y 288 mil muertes. Entonces, si comparamos esa situación con las demás situaciones, el panorama urbano termina siendo bastante dramático, porque entonces nos enfrentamos ante un evento de valores muy grandes y de disímiles circunstancias que confluyen en los centros urbanos. Entonces, aquí es donde entramos un poco en nuestro tema. ¿Qué significa resiliencia ante fenómenos imprevisibles? Para la ONU de hábitat, la resiliencia urbana es la capacidad medible de cualquier sistema urbano con sus habitantes para mantener la continuidad a través de todos los impactos y tensiones, mientras se adapta positivamente y se transforma hacia la sostenibilidad. Aquí hay un elemento bien importante que empieza a ser fundamental para reflexión de los centros urbanos. Y es cómo se mejora esa capacidad, cómo medimos esa capacidad actual de los centros urbanos y cómo se transforma para tener esa capacidad adaptativa positiva ante los eventos que la agreden de diferentes maneras. Entonces, una ciudad resiliente se evalúa, planifica y actúa para prepararse y responder ante todos los peligros repentinos, de inicio lento, esperados e inesperados. Aquí hay unos valores bien importantes que empiezan a aparecer porque efectivamente hay cosas que son aleatorias, que son impredecibles. Así entonces, cuando hablábamos de contaminación, hablamos también de recursos territoriales, hablamos también de expansión urbana, que son elementos que empiezan a generar de una u otra forma una serie de condiciones aleatorias que deben ser contempladas para mejorar la resiliencia urbana. Uno de los elementos importantes que puede ser la fácil en una primera fase es prever, ¿cierto? Y es prever que hay cosas que se pueden controlar. Si ya sabemos que tenemos unas afectaciones de carácter físico, ambiental o de físico, natural, como son las inundaciones, podemos prever que hay periodos de inundación. Podemos prever que hay zonas de deslizamiento y podemos generar planes de acción para controlarlas. Eso perfectamente puede mejorar la resiliencia y es un valor, es un elemento medible, es un elemento cuantificable. Ahí es donde podemos empezar a entender que la resiliencia puede ser manejada. En otro sentido, y muy importante, es reconocer. ¿Qué significa reconocer? Digamos que en el proceso histórico de la construcción de los procesos urbanos, nos hemos venido acostumbrando a que la naturaleza se convirtió, por un lado, en un banco de donde podemos extraer indiscriminadamente cualquier tipo y cantidad de recursos y, por otro lado, se convirtió en un depósito de elementos que denominamos nosotros basura, que generan una situación de contaminación. Y ahí es donde empezamos y debemos empezar a reconocer, porque eso es un valor fundamental que debilita nuestra capacidad de resiliencia urbana. ¿Por qué? Porque resulta que ante eventos catastróficos, nuestra comunicación permanente con el territorio nos genera una permanente dependencia de éste. Entonces, si llegamos a quedar de alguna u otra forma nosotros aislados, no tenemos la capacidad dentro de los centros urbanos para autoabastecerse. Entonces, el reconocer la naturaleza significa también empezar a valorar los elementos y, en alguna forma, los beneficios que provee la naturaleza en términos de recursos, en términos de biomasa, en términos de protección ambiental. Por ejemplo, cuando hablábamos hace un momento de las olas de calor, ¿cierto? Las olas de calor es un problema de escasez de agua urbana, es un problema de escasez de vegetación, es un problema de ausencia de biomasa, de cuerpos de agua, ¿cierto? Si lográramos tener esos elementos dentro de las zonas urbanas, efectivamente, eso se podría controlar de alguna u otra forma. Así se le suma un elemento muy importante y es la capacidad de pensamiento en red. Hoy, pensar en el proceso de urbanización, pensar en el proceso del fortalecimiento de las redes, pensar en cómo mejorar la capacidad de la resiliencia urbana tiene como connotación fundamental un pensamiento en red. ¿Por qué? Porque es que la resiliencia urbana también depende de riesgos globales y hoy estamos siendo afectados por algo que es un riesgo global, ¿cierto? La resiliencia urbana también tiene que estar comprendida como que la afectación del cambio climático no es un cuento de otro lugar y de otro territorio. Es decir, si los centros urbanos de Colombia no reconocemos en alguna medida que los incendios en el Amazonas nos terminan afectando, pues ese es un problema de cambio climático. Entonces, vamos a tener mayor cantidad de temperatura. Entonces, nos vamos a obligar a consumir más energía y al consumir más energía vamos a consumir más territorio y eso va a obligar a expandir. Y así sucesivamente nos enfrentamos a una cadena de decisiones que no son las adecuadas. Un elemento fundamental que ayuda a la resiliencia urbana es la participación social. La participación social, el compromiso social y el compromiso de todos los actores para ingresar y tener una capacidad colectiva construida de reacción es fundamental. Hay algo que en la resiliencia entra como un paradigma bien importante. Digamos que la ciudad tiene que cambiar radicalmente para mejorar su resiliencia. Y eso es algo que no lo puede hacer una sola persona, no lo puede hacer un solo gobierno. Tiene que ser una acción colegiada, colectiva, consensuada. Y eso es importante. Por eso la participación se convierte en un valor fundamental. Hay otro valor importante que identifica el Banco Mundial en ese sentido y es la ciberseguridad. Resulta que hoy la ciberseguridad es un elemento de interconexión porque todos nos movemos a través de eso. Es decir, esta oportunidad que estamos teniendo de poder compartir unas reflexiones y que otras personas las puedan escuchar a través de una conectividad efectivamente está dentro de un sistema de soporte. Y entonces ahí es donde aparece la ciberseguridad para poder mantener y garantizar las comunicaciones, las transacciones comerciales, la seguridad bancaria. Y ahí es un valor importantísimo de poderlo contemplar. Como estábamos hablando hace un rato, la calidad y las condiciones ambientales, ¿cierto? Aparece otro valor importante y es el futuro de la energía. Hay que empezar a pensar muchísimo y poder tener respuestas ante la energía. La energía debe ser un valor fundamental en los términos de cómo se consigue, cómo se consume, cómo se trabaja, cómo se llega a ella y cómo se recupera la energía. El otro elemento importante que veíamos en la expansión de las ciudades es la generación de basura. Ya no podemos seguir pensando en que podemos seguir generando basura. La basura debe dejar de existir. Debemos reconocer cómo mantener un ciclo continuo de la producción de materia y energía. Y otro elemento importante es la seguridad alimentaria. Nosotros en términos de la seguridad alimentaria tenemos que tratar de garantizar que los centros urbanos empiecen a reconocerse como autónomos en la generación de su seguridad alimentaria. Estas estrategias como agricultura urbana y cómo extender la ciudad y reconocer que dentro de la ciudad deben haber zonas que provean alimentación mejoraría la resiliencia urbana porque es la capacidad de resistir ante eventos adversos. Entonces, aquí se nos enmarca unos futuros posibles ante esta situación. Y es, mantenemos la tendencia actual, es decir, mantenemos que unas ciudades consuman mucha energía, demanden muchos recursos, mantengan y consoliden su estatus quo y por otro lado, dejamos que otras ciudades se sigan deprimiendo o otras partes de la ciudad se sigan deprimiendo en unas enormes brechas de miseria donde no haya una capacidad real de poderse transformar como una ciudad que realmente responda a ese espíritu inicial de ser la máxima construcción colectiva de la sociedad y que le permita protegerse, cuidarse, crecer, reconocerse y que le permita ser un ser humano en ese sentido. Entonces, ahí efectivamente nos empezamos a enfrentar a que nos mantenemos en esta tendencia actual. Aquí entonces, si empezamos a pensar que debemos aumentar la resiliencia del territorio, ya no es solo un tema de la ciudad, sino es un tema completo de comprender el territorio, donde la ciudad no es el único elemento importante, sino es parte de los elementos que se deben comprender. Entonces, esa es la primera parte, comprendamos el territorio. Es un engranaje fundamental de esta gran máquina que estamos conformando. Si vamos a comprender el territorio como un eje grande, importante, pues ese nos va a generar una reflexión muy importante que es obvia. Necesitamos restaurar las dinámicas ecosistémicas en la medida de lo posible. En lugares donde definitivamente ya no podemos hacer nada lastimosamente, pues ya tenemos que empezarlas como a ver que esa restauración ecosistémica va a ser a un muy, muy largo plazo y así nos debemos pensar. Esas grandes excavaciones, esos grandes impactos que han generado las grandes operaciones mineras en todo el mundo, por ejemplo, pues efectivamente en esos entornos ecosistémicos va a ser muy difícil poderlo manejar. Esas grandes pérdidas que generan los derrames de petróleo, esas grandes situaciones y daños ecosistémicos, pues hombre, va a ser muy difícil. Pero entonces eso implica que hay que cambiar las dinámicas económicas planetarias y locales. Tenemos que vernos en otro sentido. Al comprender el territorio, tenemos que reconocer que vamos a cambiar muchas cosas y tenemos que hacer una reconstrucción del tejido social. Y ahí viene otro valor importante. Comprender el territorio es reconocernos como miembros dentro del territorio y saber que tenemos que reconstruir un tejido social que debe armar otros valores. Es decir, un primer valor es generar solidaridad. Generar solidaridad significa que reconozco al otro. No tengo que hacer nada más, sino empezarlo a reconocer para respetarlo. Es un valor elemental, el respeto por el otro. Y eso traería como una consecuencia tal vez lógica resignificar la gobernabilidad. Eso es un valor fundamental. Al resignificar la gobernabilidad. Es decir, la gobernabilidad no está dada por alguna cantidad de directivos o de grandes mecenas que se creen con la fórmula mágica, porque esto no lo soluciona una persona. Lo soluciona una sociedad. Entonces, resignificar la gobernabilidad significa procesos colectivos de construcción de una nueva sociedad que comience por comprender el territorio y reconstruir el tejido social. Así entonces, nos presentaremos ante situaciones difíciles, porque hay que tomar decisiones difíciles. Detener el consumo es un valor fundamental. Esta es una decisión muy difícil que a nivel social debemos empezar a comprender. Y hasta hace tres meses, o perdón, hasta hace cinco meses, el planeta no lo creería que pudiéramos detener el consumo. Pero digamos que un efecto resultante de el aislamiento que nos ha obligado a la pandemia ha sido que efectivamente sí podemos detener el consumo. Podemos hacer ese tipo de reflexiones en algún momento, cosas que hasta antes no eran posibles de pensar. Hay otro valor importante y es el reubicar ciudades. Esa es todavía más dura. Si sabemos que las ciudades tienen unos niveles de afectación tan dramáticos que en el evento sísmico adverso las pueden destruir en un 80%, ¿es lógico seguirlas teniendo en el lugar? Si sabemos que ante efectos de cambio climático y sabemos que el incremento del nivel del mar es lógico, es real, viene creciendo en los últimos 100 años, y sabemos que se van a inundar esas ciudades, ¿vamos a seguir siendo resistentes a no reubicarlas y preferimos seguir invirtiendo capital y energía o podemos repensar en ubicar mejores lugares y adaptar nuevos lugares para reubicar esas ciudades o reubicar las estructuras y la infraestructura para que eso se dé? Ahí hay cosas que hay que pensar. Otro elemento que también aparece duro es cambiar los modelos de producción. Cambiar los modelos de producción significa que no podemos seguir pensando en que debemos mantener estos fuertes y altos niveles de consumo y de producción permanente e incrementada. ahí es otra profunda reflexión que empieza a tener pues porque la resiliencia también es asumir el cambio para afrontar lo indeterminado y es que muchísimos, aun cuando en los años anteriores se venía pensando que si podía generar una pandemia, pues hoy no la creemos y hoy el planeta se vio inmerso en una pandemia y una pandemia que no tiene una frontera cercana de detenerse. Entonces eso significa reinventar las cosas y reinventar los temas en términos de solidaridad. Ahí hay varias reflexiones de otro orden que empezarán a aparecer. Entonces, ¿hay una receta mágica? No, no hay una receta mágica. Ante estas situaciones no hay una fórmula mágica con la cual se pueda resolver. Es decir, no se puede creer que todos los problemas que hoy se tienen se va a dar una respuesta específica y universal a esos problemas. Yo creo que ahí yace uno de los problemas más grandes que tenemos como mundo, como universo, como planeta y de un universo de pensamiento. Y es que al creer que hay una fórmula mágica con la cual vamos a poder resolver los problemas urbanos, creemos que con eso lo vamos a lograr. Y ahí no están las cosas. Cada caso es particular e implica un proceso de investigación para dar la respuesta en contexto al problema urbano y territorial. Aquí, este es el punto final de la discusión. Yo no puedo pensar y no puedo creer que con controlar una forma específica puedo repetir el modelo en todas las ciudades del planeta. Porque cada ciudad tiene una cultura determinada, cada ciudad tiene un contexto determinado, cada ciudad tiene sus propias identidades. Así, en los últimos 50 años, hayamos creído que no es cierto esa inmensa cantidad de diversidad posible y hayamos creído que había éxito en estandarizar los procesos. La naturaleza nos lo ha enseñado durante los millones de años de su evolución. La gran cantidad de manifestaciones de vida ha aparecido por la gran cantidad de posibilidades que hay para administrar la energía. Al entender eso, entendemos la biodiversidad. Y al entender la biodiversidad, podemos comprender que los centros urbanos deben ser diversos, deben ser múltiples, deben tener muchísimas formas de responder para reconocer el territorio. Por eso, las antiguas culturas, las culturas prehispánicas, por lo menos del territorio latinoamericano, tenían muchísima claridad en el reconocimiento del territorio y habían generado formas particulares para ocuparlo. Habían logrado manejo de agua, habían logrado manejo de recursos, habían logrado manejo y control de especies y domesticación de uno. pero de un momento a otro creímos que la fórmula del sitio A se puede repetir en la fórmula del sitio B. Y entonces es donde creemos que las fórmulas exitosas en unos lugares tienen que ser exitosas obligatoriamente en otros. No es así. Tenemos que aprender que eso no es así. La única forma de resolver los problemas de una ciudad como Barranquilla es reconociendo a Barranquilla, reconociendo sus particularidades, su sociedad, sus dinámicas culturales y haciendo pactos locales para poderla hacer crecer. La única forma de hacer reconocer y de solucionar problemas como en Bucaramanga, en Medellín, en Cali, en Bogotá, es reconocer esa diversidad. Cuando se reconoce y se investiga directamente esa respuesta en contexto es donde se logra la claridad específica en el lugar. Luego, yo no puedo transportar investigación de un lado para llevarla a otro porque esto funcionó en tal lugar. Ese precisamente es uno de los serios problemas. Entonces, yo no puedo pensar que debo traer un exitoso tren bala que está funcionando en Japón y traérmelo a colocarlo en Colombia. No, no puede ser la misma respuesta porque ahí precisamente es donde convertimos una superposición de situaciones y disminuimos la resiliencia del territorio por cuanto las personas reaccionan de manera distinta. Ese es lo importante. Ese es el punto clave. si empezamos a reconocer de una u otra forma las condiciones específicas de cada lugar, ahí podremos. ¿Y cómo reconocemos las condiciones específicas de cada lugar? Es inevitable. Tenemos que investigar y reconocer para dar respuesta en cada lugar. La investigación urbana es un proceso que implica el reconocimiento de los territorios. Es un reconocimiento específico del lugar y es un reconocimiento que no puede ser trasplantado de un lugar a otro como una fórmula mágica. Eso no puede ser. Algunos antiguos urbanistas y otros pensadores de la ciudad y el territorio antes creían que era un modelo exitoso. Otros pensaban que era muy fácil hacer un vuelo en avión, mirar desde el avión y decir aquí lo que hay que hacer es tal cosa. No, eso no es así. La realidad de hoy es otra. La realidad de hoy es que el investigador tiene que caminar en el lugar, tiene que reconocer la gente y sacar respuestas adecuadas para cada sitio. Muchísimas gracias y con esto termino la intervención. Por el momento, no sé, pues abrimos el espacio para preguntas. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Alexander por esta interesante exposición. Tenemos mucha actualidad que creo que a todos nos competen y que competen especialmente a las universidades que son los centros de pensamiento que como tú bien decías en la presentación que se debe fomentar el pensamiento en red y precisamente creo que es uno de los roles de las universidades de la maestría en urbanismo y desarrollo territorial que se debe fomentar ese pensamiento en red y hacer generar una masa crítica de pensadores y investigadores que se ocupen de esos temas que tú bien has planteado. Se abre entonces el espacio de preguntas y respuestas. Hasta ahora solamente una persona ha enviado, ah no, ya están llegando más. Voy a hacer lectura de la primera pregunta que la transmite el señor Julio César Hernández. Si bien es cierto que la resiliencia urbana es la integración conjunto de capacidades y recursos que hacemos, ¿qué hacemos con este gobierno que es indiferente a una planeación urbana? ¿Qué aspectos deben tener nuestros gobernantes respecto al tema de cómo se está planeando sus ciudades y el factor agravante de la corrupción en nuestro país? Evidentemente una pregunta sobre gobernanza y sobre situación de los sistemas políticos en Colombia. Te invito pues a que nos hagas alguna reflexión al respecto. Muchas gracias Fabian, sí, pues, por eso uno de los elementos que incluía era la participación comunitaria, la participación de la sociedad de manera activa y efectivamente tenemos que cambiar los modelos de gobierno, ¿cierto? Y eso es una acción nuestra que debemos empezar a ejercer. O sea, deben aparecer los nuevos pactos sociales. No podemos permitir que se siga replicando por completo desconocimiento. Es que con todo el respeto por las personas cuando administran se les olvida que es un tema de administrar, ¿cierto? lo que pasa es que en ausencia de grandes ideas construidas de manera colectiva, de grandes acuerdos y de acuerdos profundos de la sociedad, en ausencia de esos acuerdos pues es que aparecen estas otras fisuras dentro del sistema. Entonces, efectivamente, la única alternativa que nosotros tenemos para hacerlo, valer y ejercer, es a partir de instancias sociales de participación para empezar a hacer escuchar las personas que tienen el conocimiento y efectivamente el estudio. O sea, no podemos seguir cayendo en que la respuesta nos las van a dar los grandes científicos y gurús del mundo que nos vienen a mirar. No, nos toca nosotros mirarnos y nos toca nosotros investigar y nosotros sacar esas nuevas respuestas. porque la gobernabilidad está desde nosotros. Eso es lo que yo creería por donde podemos comenzar. Gracias, Alexander. Patricia Rodríguez Rojas pregunta lo siguiente. El profesor Niño considera que la resiliencia es el punto inicial para las Smart Cities. Bueno, muy interesante pregunta porque digamos que las Smart Cities se nos han propuesto como una como un sello mundial y cuando yo hablo de la resiliencia empiezo a ser en alguna medida contrario a ese principio porque lo que digo es no pueden haber sellos mundiales, ¿cierto? No puede haber que la fórmula que me resuelve aquí esto lo voy a llevar de aquí hacia allá. ¿Puedo yo empezar a hacer algunas reflexiones en ese sentido? Sí. ¿Puedo yo empezar a creer que la capacidad de interconectividad y la eficiencia y el manejo de los recursos energéticos y las dinámicas urbanas y la búsqueda de la sostenibilidad que traen las Smart Cities pueden ser una alternativa? Sí. Pero antes de nosotros vernos como como un Smart City yo creería que lo más importante es pensarnos como cómo mejorar nuestras capacidades para que nuestras ciudades para que nuestros centros urbanos y nuestros áreas territoriales de soporte a los centros urbanos tengan una mayor capacidad de resiliencia para la perdurabilidad de nosotros dentro del sistema porque es un tema de perdurabilidad finalmente es como garantizamos que podemos estar ahí más que acomodarnos a un sello estándar cierto pero efectivamente las Smart Cities traen sus buenas intenciones pero no puede ser un sello que se replique en todos los territorios del planeta porque no puede ser así Hay una siguiente pregunta del señor Jesús Torres entiendo que el concepto de resiliencia se puede dividir en dos partes primero un proceso de mitigación y segundo un proceso de adaptación teniendo en cuenta hoy en día el país y el mundo solo está centrado en un proceso de mitigación frente al escenario del COVID-19 sin embargo desde un punto de vista urbanístico ¿cómo cree usted que debería ser el proceso de adaptación? bien digamos que lo primero que en ese proceso de adaptación debemos entrar en un proceso de valoración un elemento importante del que podemos echar mano como herramienta que ya existe son los planes de ordenamiento territorial los esquemas de ordenamiento territorial y cierta información que ya está disponible en Colombia en datos abiertos Colombia hay información que está disponible si bien no es la información en muchos casos la más exacta la más precisa de la localidad o a todos los lugares del país si puede servir como un punto de partida pero tenemos que reconocer nuestro territorio para valorar nuestra capacidad ante eventos que son previsibles es decir un evento previsible es lo que les estaba comentando antes si yo ya sé que ahí es una zona de deslizamiento si es una zona de sismicidad alta si yo ya sé que efectivamente somos un lugar de riesgo por inundación hombre eso de una vez lo debo reconocer y debo adaptarme como tal pero lo que nosotros en muchas ocasiones hacemos es no tomamos decisiones difíciles tomar decisiones difíciles es empezar a decir hombre si yo tengo que reubicar pues tengo que reubicar y que tantas ciudades debo reubicar debo empezar la reubicar y no seguir como invirtiendo en esas situaciones porque nos va a llevar precisamente a un evento catastrófico que en su momento nos va a disminuir la resiliencia o nos puede aniquilar como centro urbano entonces efectivamente hoy estamos jugando como a la mitigación pero estamos jugando como a hoy terminamos haciendo una opción de aislamiento urbano como mecanismo de respuesta ante la pandemia pero hoy no estamos haciendo nada la capacidad de resiliencia se quedó demostrada que no somos capaces de tenerla porque efectivamente no fuimos capaces de hacer que todo el mundo se aislara porque hay personas que necesitan el día a día de su alimentación y entonces eso demostró que como sociedad no somos exitosos no fuimos capaces de detener y lograr un aislamiento ciento por ciento por un lado el indisciplinado que sigue que se siente enjaulado y que quiere salir a pasear pero por otro lado el que por completa necesidad puede estar saliendo entonces lo que sí implica esto es que para el futuro nosotros debemos ya estar pensando en que la sociedad debe tener un ahorro contingente para este tipo de situaciones para poder lograr suplir las necesidades básicas de toda la comunidad y otro valor importante es que fíjense que lo que hemos ganado es tiempo para tener una gran cantidad de sistema de salud instalado para poder atender el pico de enfermedad y eso es otro valor que también nos aparece y es hombre también debiéramos haber invertido en tener una fuerte y robusta capacidad de salud porque hoy estamos pensando en esta pandemia pero perfectamente pudiera haber sido otro de esos elementos imprevisibles que se pueden generar porque hay que reconocer y es algo de una de las leyes fundamentales de la naturaleza cuando una especie tiene muchísimos individuos hay otra especie que surge como mecanismo de control de ella entonces si ya sabemos eso como un principio natural pues nosotros somos una gran especie y puede surgir cualquier otro mecanismo de control gracias Fabián tenemos espacio para dos preguntas más estamos entrando en la fase final pues de nuestro tiempo disponible el señor Carlos Adolfo Cala pregunta o dice desde la política pública ¿cómo se debe abordar la ciudad residente en la zona caribe? bueno ahí es bien interesante la pregunta y es que necesitamos empezar a constituir elementos de resiliencia urbana y el primer elemento de resiliencia urbana como lo decía era por un lado generar la participación de la sociedad y por otro lado el reconocimiento del territorio esos son los elementos fundamentales que hay que hacer y hay que hacerlos a través de la sociedad o sea nosotros mismos debemos empoderarnos y ser activistas de esa circunstancia pero colectivamente tenemos que ser activistas o sea somos más la cantidad de personas que reconocemos la situación para que de ahí salgan proyectos políticos reales para que podamos intervenir en políticas públicas para que podamos transformar los procesos de gobierno el ejercicio tiene que ser de abajo hacia arriba para que los procesos superiores de gobierno sean resultantes reales de nuestras políticas construidas social y colectivamente Gracias Alexander la última pregunta la envía Jordi Verdugo Pérez la siguiente una problemática es lo que llamamos las invasiones en las ciudades y municipios ¿Usted qué estrategia le daría al gobierno para esta problemática social? Bueno el tema de las invasiones y digo peyorativamente llamadas invasiones es un problema que refleja una situación social muy grande ¿Cuál es la situación social? Personas que no tienen techo personas que han sido desplazadas personas que de una u otra forma solo tienen esa alternativa para poder obtener un techo y ahí es donde debe venir una respuesta estatal importante y una respuesta estatal cuando hablo de Estado es que estamos hablando de todos los que somos Estado y es debemos empezar a generar asentamientos urbanos para todas las personas y tenemos que generar una fuerte y seria política de reubicación de las poblaciones pero con claros criterios de nuevas oportunidades de centros urbanos tenemos inmensos territorios en el país que con claras políticas de desarrollo urbanístico de respeto con el ambiente y de reconocimiento de estos factores de resiliencia como valor adicional podríamos desarrollar entonces hay que regularizar estos asentamientos y hay que dar oportunidades para que inviten a las personas a reubicar pero lo que yo no puedo hacer es reubicar a una persona que tiene 40 o 50 metros cuadrados e irla a meter en 36 metros cuadrados sería muy distinto de una persona que le tengo 50 le meta yo 100 y donde le da oportunidades de alimentación y donde le enseña un proceso de agricultura urbana y donde le enseña un oficio pero eso es una política colectiva una política estatal que nosotros tenemos que construir porque antes de reprimir a la sociedad tenemos que dar oportunidad a la sociedad y es ahí donde tenemos que trabajar más fuertemente gracias alexander tenemos todavía un par de minuticos quisiera aprovechar para hacer yo una pregunta y es o dos preguntas muy bien una relativa al modelo económico actual vigente globalmente con sus características depredadoras y de consumismo incontrolado qué alternativas habría un modelo de este tipo es una pregunta para economistas pero lo que en la maestría pienso que debemos abordarlo para para poder ser propositivos o qué propuestas podríamos dar para movernos entre el modelo económico haciendo propuestas para su modificación o su adaptación qué ideas tendrías tú al respecto por ejemplo muchas gracias Fabián es una fantástica pregunta porque por ejemplo podemos tomar a los pueblos de pescadores en el país tenemos una gran cantidad de comunidades de pescadores en el país a los que sistemáticamente se les ha empujado y se les ha despojado y se les ha quitado de sus lugares teniendo una actividad tan hermosa tan ambientalmente eficiente y tan comunitariamente lograda durante ya 200 300 años porque han sido heredados de pescadores prehispánicos y son ejercicios muy sencillos y muy elementales donde solo implica colocar un territorio una actividad de pescadores un proceso de desarrollo de pesca un proceso de acuicultura de acuaponía de diferentes alternativas que ya están descubiertas y que solo implicaría pensar que podamos generar esos nuevos centros urbanos centros urbanos rompiendo un poco el esquema de lo que creemos hoy que un centro urbano es pavimentar talar y poner concreto no hay otras formas de desarrollo territorial que son muchísimo más amigables y que socialmente nos darían más factibilidad por lo menos te lo digo por ejemplo por eso lo dije de los centros de pescadores eso sería fantástico y estoy seguro que así podemos tener ejemplos en todo el país que puntualmente podemos desarrollar modelos exitosos puntuales en cada uno de los lugares como les decía hace un rato no hay una fórmula mágica hay que llegar al sitio investigarlo con la comunidad y desarrollar esas propuestas gracias Sandy ya tenemos que ir cerrando el tiempo disponible que está agotando muchas gracias tuvimos una asistencia máxima se llenó los 100 cupos que hasta no teníamos más eso nos da un buen índice de interés de nuestra comunidad e interesados en los temas urbanos y de desarrollo territorial no olviden que fue un webinar organizado por la Universidad del Norte y su maestría en urbanismo y desarrollo territorial ojalá tengan interés en matricularse en estar aquí estamos construyendo alternativas de pensamiento muy sintonizados con la actualidad con las problemáticas del territorio la ciudad el ser humano buscando alternativas novedosas innovadoras muy invitados a estar con nosotros en las próximas oportunidades y que se abre la matrícula ahí volumen ustedes a tomar nota de los correos electrónicos de contacto o si no por las páginas de Mercadeo de Uninorte muchísimas gracias por su insistencia y muy buena tarde hasta luego hasta luego de Uninorte de Uninorte Gracias.